Y ustedes son los Sabinenses, Sabinenses, Zavales Y allá van, por primera vez los Sabinenses en la ruta Agarrate bien Agarran la pierna mejor ¿Cómo? ¿Cómo así? Ahí está Así, así estás bien Vamos ahí, ahora regresa Regresa, eso, regresa Bien, excelente Ay, qué técnica Qué técnica, más extraña Vamos Cuando Tania suelta el columpio Ay, me torcí el cuadril Ahí va, Ricardo ¿Dónde tienes el cuadril? Ricardo, José, es la cosa importante que agarras La regañiza La regañiza Eso ¿Qué? ¿Por qué se mató? ¿Por qué se mató? Espera, yo te digo algo, Regra Estoy poniendo el columpio en los pones Eso Ahora No le vayas a pegar a Tania Vamos, Salina Vamos, vamos Tuvieron un encuentro cercano Vamos, sube los pies Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame El otro pie Ay, Dios, espérame, espérame Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya, ya, ya Tania, ya llegó A su destino Bueno, a su destino primero Espérame, espérame Vamos a venir en fe Agárrate de la cuerda de adelante Con cuidado Ahí La otra Y ahora sí, impulsate Columpiate Agárralo, agárralo, rápido, agárralo Oh, no Utiliza el impulso El pie, el pie, el pie Ahí está, Ricardo Bien, Ricardo ¿Qué tal? Ay, Dios Subiéndose al tercer columpio Ay, Dios Respira Eso Ahí está Ah, Ricardo está temblando hasta el cuadril No, bueno No, bueno, ya le... Yo te explico Aprende tu temblorina para apretar bien Vamos Eso Sigue los consejos de Tania Sí Eso, aprieta y enrédate tus piernas en la cuerda ¡Au! Bueno, ahí está Sí, no, pero aquí ¡No! ¡No! ¡Aquí, no! ¡No! Sube aquí Vamos Vamos, 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 rápido Sube aquí conmigo, vamos Arriba Súbalo Recuerden que también es un desafío contra el reloj No te vas a hablar con la cabeza aquí, la cabeza acá Vamos, rápido, rápido Eso, súbelo Hombro con hombro Ahí está Está así ¿Han visto el osito pano de Chapultepec? No Bueno, sí Una Dos Dos, tres Ay, no me lo dejaste solito Lo bueno es que no cayó al piso A ver, a ver, a ver Hay que coordinar Vamos Hay que lanzarlo hacia atrás Una Dos, tres Bien Buen trabajo Bueno, estuvo bien Corramos Corre, corre 20 puntos 20 puntos extra Ah Bueno, sí ¿Dónde están los brincos? Ah Vean, vamos Ahí voy Vamos Es contra el reloj Corre, corre Vamos Una Casi si fue un ranazo Vámonos Corre Vamos, Atahulfo Oye, Atahulfo Sí, demuestra que se puede Demuestra, Ropito, que se puede ¿Qué está, Atahulfo? Una vez que lo logre para adelante Tiene que hacerlo para atrás Otra vez Una Dos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Atahulfo Equipo, échale porra Vamos, Atahulfo Con esta pancita Una Dos Eso Ya Ay, no No, ahora de regreso Bueno, de regreso De espalda Eso te sale mejor yo, creo De paul Una, dos, tres ¡Ah! ¡Qué puntita! Así 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 Una más Una más Aviso, Atahulfo Esta es la buena, Atahulfo Ya, ya, ya Vámonos, Atahulfo Vámonos Vamos a ver Continúan su recorrido Vámonos Ahora sí El lago La torre Vamos 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 No, no hace ejercicio No, no, ¿verdad? Vamos abajo Que tú seas más choncho Oh, Ricardo Solo pueden cruzar Con dos manos Y dos pies Y tiene que ir el rumbo Compacto Dos manos y dos pies Las dos manos Yo me apuesto Arriba de ti Sí Tú arriba Y tú parado 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 Los equipos No pueden repetir Esa figura ¡Tiempo! ¡Fibura! Juan figura Oye Figura Hay que repetir Porque no cruzaron el lago